Bien, gracias. Aquí en el estudio, Eudaldo Pereira Cuevas, él es el jefe del programa de sanidad vegetal de la Zagarpa. Decíamos antes, bueno, durante la nota, durante el corte, que el año del niño es año de sequía, y pareciera ser que el 2010, hacia allá apunta este asunto, ¿no? Sí, de hecho, el problema de langosta siempre se presenta después de una sequía. Este año tuvimos una sequía atípica. ¿2009 hubo sequía? Hubo sequía atípica. Después, al inicio de lluvias bastante tardías, hubo un brote de langosta muy significativo, del cual combatimos el año pasado alrededor de 5.500 hectáreas con control químico y 2.300 con control biológico, utilizando por primera vez a nivel nacional, de manera intensiva, un hongo que se llama metarrisium anisoplae, variedad de acridium, que dio muy buen resultado en el control de langosta en el área de Ticimín. Se aplicaron en un polígono compacto para que pudiéramos realizar las visitas de inspección y ver el comportamiento de este hongo, y hubo un excelente control. Con motivo también de este trabajo, encontramos que en el estado de Yucatán hay un hongo nativo que está actuando también sobre las langostas. Es un bauberia, no sabemos todavía qué especie. Estamos en el procedimiento de reproducirlo e identificarlo para ver si es posible producirlo de manera artificial y liberarlo en campo. De hecho, ahorita el problema de langosta se concentra principalmente en Ticimín y Buxots, con algunas mangas desplazándose, son mangas pequeñas, no comparadas con las de años anteriores que abarcaban grandes superficies de 60, 70, hasta 250 hectáreas. Ahorita estamos trabajando sobre mangas, a veces de media hectárea, pero tenemos que hacer el trabajo. Todo lo que dejemos de combatir implicará 50 veces más langosta en el ciclo del temporal. ¿Cuál es la temporada más fuerte? Para nosotros el problema principal es la primera generación de la plaga. La plaga presenta dos generaciones al año en el estado. La primera que coincide con los cultivos del temporal, o sea, la que brota a fines de junio y vuela a mediados de agosto, fines de agosto y oviposita en septiembre. ¿Por qué esta no presenta una fase de desplazamiento si no es alimentación todo el tiempo? En cambio, la segunda generación, que brota en octubre y vuela en diciembre, no va a ovipositar hasta mayo, junio del próximo año, tiene un periodo donde su actividad principal es el vuelo y no tanto la alimentación, que es el caso de ahorita. Más el escándalo. Más el escándalo que el daño real. De hecho, el año pasado no tuvimos daños a los cultivos por langosta, porque el problema principal fue la sequía que causó daños y la presencia de gusanos, que también es el resultado de la presencia de la sequía. ¿El combate entonces está dando ahorita en Tisimín, Buxotz? Tisimín, Buxotz, o sea, toda la zona de oriente hacia poniente. De hecho, en diciembre se presentó una pequeña manga en el norte de la ciudad. Bueno, no fue de hecho una manga, sino fue saldo de una manga que se combatió en las orillas de la ciudad y atravesó la parte norte de la ciudad. Pero la cantidad principal ha sido Tisimín, Buxotz. Bien, pues atentos. Hay, desde luego, recursos de la Zagarpa dispuestos para tal efecto, esperando que, bueno, esto no sea tan dañino como en otros tiempos. ¿La sequía es así? ¿Va a ser casi de pronóstico anticipado? Por las condiciones que se muestran, mientras tengamos la presencia del niño, lo más seguro es que sí, contemos con sequía este año. Bien, pues atentos. Doctor Eudaldo Pereira Cuevas, él es el jefe del programa de Sanidad Vegetal de la Zagarpa. Muchas gracias. Gracias. Y el pendiente. Vamos a Haití a través de la ayuda que Yucatán está enviando. Hoy en el Ayuntamiento de Mérida se abrieron cinco módulos más para tal efecto. Arianna Salazar. Lee. 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 Emma. Lee. Gracias.